Este es un colaborativo del grupo Yemise por el Día de las Madres. Vivian, tu receta se ve deliciosa y muy fácil de preparar. Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy les traigo un delicioso plan de queso para que lo preparemos para este mes, el mes de las madres, para que las festejemos con un delicioso postre. El primer paso, vamos a poner media taza de azúcar a derretir a fuego medio en la estufa. Con la ayuda de una brocha o simplemente meneando o moviendo la olla, vamos a esparcir el caramelo por las paredes de nuestra olla o molde que vayamos a utilizar para la elaboración de este caramelo. Una vez que el caramelo está listo y se han cubierto todas las paredes del molde, lo vamos a dejar reposar y mientras procedemos a preparar la mezcla de nuestro flamelo. El segundo paso es poner los ingredientes en la licuadora. El queso crema o queso philadelphia que yo utilicé, leche condensada o en su reemplazo puede ser taza y media de azúcar, leche evaporada o si no tienes leche evaporada, una taza y media de leche, leche, cuatro huevos, una cucharada de esencia de vainilla y lo vamos a mezclar muy bien nuestra mezcla. El tercer paso es poner la mezcla que previamente habíamos licuado en el molde que teníamos enfriando con el caramelo. Luego lo vamos a tapar con el papel aluminio y vamos a proceder a ponerlo a cocinar a baño de maría que ya previamente teníamos calentando el agua. El cuarto paso es poner a cocinar por un periodo de 40 minutos a baño de maría nuestro flam de queso. Yo lo voy a hacer en una olla a presión o pitadora. El quinto paso es una vez que ya está reposado nuestro flam y que ya estuvo y está totalmente frío, vamos a proceder a desmoldarlo. Tiene que estar bien frío si no se nos va a partir o a quebrar. Y el sexto paso y el más importante es proceder a decorar nuestro delicioso flam que pueden utilizar la fruta que ustedes quieran. Aquí les voy a enseñar cómo queda de hermoso decorado con manzanas, con ciruelas. Espero que dejen volar su imaginación con este delicioso postre para el mes de las madres. Dianita te quedaron hermosas tus tazas para el día de la madre. No se les olvide pasar por los canales de mis amigas y apoyarlos con manitos arriba. Este es un colaborativo con mis amigas del grupo YMC. En la parte de abajo les dejo los enlaces de sus canales para que pasen y las apoyen mirando sus videos, dejándoles comentarios y una manito arriba. ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres!